ahora me anda buscando y conmigo nos quisiera delante y lo no no le votan de un medio un poco adelante para y la dieta no va a tirar voy a traer la voy a traerla me voy con julio entonces no yo voy y ahí se ve que agarra toma amplia no es que él trae o la ayuda de esta bicha pero julio quiere irse conmigo ahora la busca dice no quiere va a creer y de allá abajo la gala diablo a lo diablo te quiero grabar estaba grabando los bichos Espérate que esta cosa levanta Espérate que todavía no, todavía no has caído ¿Me avisa? Adiós Vamos Pues si, ahorita no nos vemos ¡Está de vuelta! ¡Vuela Julio! ¡Vuela la gato! ¡Casi lo salíamos! ¡Casi lo salíamos de ahí! ¡Casi lo salíamos con Coco ahí! ¡Coco va a caer bien arriba! ¿Quién viene ahí de la plaga? ¡Vuela la vuelta! ¡Ah gente! Le digo que con Julio si sentí la vibra en esa subidota ¡Vuelve! 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 Con Julio Nosotros con Julio, una gran velocidad que llevábamos hasta arriba ¡Ya llegamos! ¡Ya no! ¡O sea! ¡Ya no! ¡Sale! ¿Quién más faltas de lo pichos? en este boladito allí yo hasta si salte ve no sé el banta de arriba estaban quiénes más quedaron allá de los no va todavía a viene nada todavía no viene nadie allá en el chetulule en aquella que tira agua que pasa en el agua pero creo que también aquí es la de aquella que va un tipo de montaña luce parecida a esta ya no íbamos a salir hoy la vez está gritando de arriba cuál vamos ahora cuál vamos ahora no sé hay que ver aquí no nos fuimos a que vieron aquí está ese lindolor es que es como el trompo creo que es el que dijo él el caracol y los demás el diablo y la le volvieron a subir la leje fue de nuevo grabaron el show y se fueron otra vez con la misma baza no la jala le si con la misma chiquimán tiene bien ahí y la chiqui no se tiró de este va no como está con la vida ya pasamos mire mire viene chiquimán mire 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 desde allá clavado sí pero no y chiquimán que onda para cual vamos hoy para cual vamos a otro cual pues al del tamagas cuál es el tamagas cuál es ese qué hace o qué ese es tipo familiar pero las cuatro personas van en fila recta mire mire y ese da vueltas así va uno pura bala ese es bueno ese es el cuatro esa es pura bala avancemos ya dos tiramos salgamos de aquí vamos a tamagas vamos para tamagas vamos por tamagas ese es tamagas tamagas tu muerto pardo si vienen los demás bichos le dicen que estamos en el tamagas tamagas dígale 4k dígale 4k para el tamagas dice yo guardo tamagas nosotros venimos con julio y como los dos papés gordo ya nos topamos ahí vamos un sapo llegamos hasta allá hey julio agarramos una gran velocidad claro yo llevo un ferrari y me sentí ya más tío la bajada no va bien vámonos al tamagas no estamos allá tamagas al tamagas vaya ahí llegan vámonos ahí llegan allá mire gilo mire gilo a gilo le gustó si le gustó yo conmigo he tirado peces yo la bajada no la gente tan fea no te sentí feo cuando venía la bajada no se sentí feo la subida se sentí feo la subida es la que no mire más tarda uno en subir que ya bajó más tarda uno en subir ajá y chugar vos al final que hay que seguir ahí va chugaré pa chugaré pa chugaré pa chiquimán o sea que ese tamagas es familiar de 4 así como este pero solo que van 4 este eran 2 allá es 4 así como el de este familiar que ya están las pasas arriba así como este como este familiar dice que es cama que las pasas ya llegan arriba y el tamagas como lo calculó usted cuánto le da de nota de 1 a 5 cuánto le pone el tamagas tiene un 8 cuela esperemos lo que más a la Diablo a la Bessy a la Alejandra ¿qué más falta? hilo un saco la Yeca pero la Bessy iban a chugar en la segunda ahí viene ahorita la Jessica también falta falta esta es la área de niños porque también la gente que vea que no hay solo juegos extremos al barril al barril vamos al barril Johnny ya está limpiando la pantalla si si yo aquí yo no le fallo mire no yo si ando pendiente no con la mexicana yo la pantalla si la miro ya viene yo les aviso si me voy a meter yo les aviso yo les aviso ahí viene que le pasó Johnny y yo así y yo ya viene 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 buzo 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 también choco así con la cámara pero es que quería grabarlos a todos a ver aquí lo voy a captar mire ay que es el siguiente gran los mazos ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? hey Nayeli ¿qué te pasó? Nayeli ¿qué te pasó? ¿qué pasó? Nayeli ¿qué pasó? Nayeli ¿qué le pasó? allá cayó el gel pero fíjate le cae con fuerza pero relaja aquí aquí relaja eso relaja 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 el gel no cierre 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 ahí tiene No le tienes a ponerse la quiebra. No le tienes a ponerse la quiebra. Cierra los ojos. Cerremos los ojos. No digan cuando venga. No digan cuando venga. Nadie diga cuando venga. Ahí está. Ahí está. Julio, cerralo. Sí. Uno. No me va a agarrar. Ahí va. No vea. No vea a nadie. No vea a nadie. Para dónde que mire. Para atrás. No mire. No mire. No mire. Tres. Ay, señor. Mira para atrás. No te pongas así. No te pongas así. Sin miedo. El éxito. No vea. 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 No vea a nadie. No vea a nadie. Me doblo la cámara. Me la doblo. Vaya.